Buenas noches amigos, mi nombre es Yomaira, Manager Director con Stream, Pronto Senior Director con Stream. Hoy tenemos a un amigo y compañero o partner de Stream, Miguel Morales, número 4, en la compañía de nosotros. Hola, ¿qué tal? Miguel Morales, Director Nacional con esta gran oportunidad de Stream. Gracias por la invitación a hacer este video para la gente latina, aquí Yomaira tiene buen liderazgo, escúchenla, sabe hacer el negocio. ¿Cómo empecé yo? Pues como todas las personas, alguien me dijo del negocio, yo no quería realmente hacerlo, pensaba que era una compañía fraudulenta, pero hoy en día gozo de libertad financiera y libertad de tiempo, lo que hacemos es ayudar a la gente a que ahorre y a que gane dinero. Esas son dos cosas que hacemos hoy en día en esta economía, ganar más dinero y ahorrar dinero, y eso es lo que hacemos nosotros. Tres cosas, no vendemos nada, no vendemos nada, simplemente compartimos esta gran oportunidad con amigos y familiares, ¿correcto? Entonces, eso es lo que hacemos. La oportunidad está abierta para el mercado hispano, mucha gente no sabe de eso. Mucha gente que empezamos a decir, no, no, eso a mí no, no se preocupe, aquí vamos a ver qué pasa. Es una muy buena oportunidad donde, como les repito, no vendemos nada, no compramos nada, simplemente ayudamos a ahorrar dinero y a ganar dinero. Y es una cosa, tenemos un plan de negocio muy, muy simple que cualquiera lo puede hacer. Si yo lo hizo, yo también, ustedes también lo pueden hacer. Muchas gracias. Gracias.